No me habla bonito, tampoco me trata bien A mi me da lo mismo, yo nunca me voy a envolver Yo nunca la amé, nunca la quise ni la voy a querer Solo se lo meto cuando nos vamos a ver High quality Nunca me amó, yo nunca la amé Pero chingamos bien rico, chingamos bien rico Nunca me amó, yo nunca la amé Pero chingamos bien rico, chingamos bien rico Yo nunca la amé y ella tampoco, yo me enamoré De su culo y su coco me quita el estrés Chingamos los locos, no hay sentimientos cuando la topo Ella no me quiere, ella no me ama, ella solo quiere tenerme en su cama Más chinga se viene, después ni me llama No me pelea, no me reclama Por el lado, tengo par de potras Y no me jode si estoy con otra, si está con otro A mi no me importa, pero si la jode le saco la corta Le hablo claro, nunca la engaño Chingamos en la sala, en el cuarto, en el baño Yo no la amo, a veces la extraño Es mejor así, no nos hacemos daño Nunca me amó, yo nunca la amé Pero chingamos bien rico, chingamos bien rico Nunca me amó, yo nunca la amé Pero chingamos bien rico, chingamos bien rico No le digo mi amor, tampoco te amo Ella no me llama, tampoco la llamo No quiere chingar, pues te busco y nos vamos No quiere peluche, mucho menos ramos Y no me enamores, yo no te enamoro Pichea las flores, que lo que quiero es romperte el toto Le regalo pastinos, chocolates Una suerte flores pa' que se arrebate A ella no le gusta que la trate bien A ella le gusta que yo la maltrate Y ya sabes que yo no estoy pa' relaciones Lo de nosotros es amor de condones No me habla bonito, tampoco me trata bien A mí me da lo mismo, yo nunca me voy a envolver Yo nunca la amé, nunca la quise ni la voy a querer Solo se lo meto cuando nos vamos a ver Nunca me amó, yo nunca la amé Pero chingamos bien rico, chingamos bien rico Nunca me amó, yo nunca la amé Pero chingamos bien rico, chingamos bien rico Nunca me amó, yo nunca la amé Pero chingamos bien rico, chingamos bien rico Nunca me amó, yo nunca la amé Pero chingamos bien rico, chingamos bien rico Yo, yo, yo Z Baby Racta Dímelo, Yancey Y el líder Durán The coach Chosen few Two generations Uh, uh Yo, yo, yo Z True Harmony